El estudiante y el profesor En una prestigiosa universidad de Londres, Mahatma Gandhi, un joven estudiante de derecho, se encontraba a menudo en desacuerdos con su profesor, el señor Peters. Este profesor, por razones desconocidas, mostraba una clara animosidad hacia Gandhi. Un día, durante el almuerzo, Gandhi se sentó cerca del señor Peters. El profesor, con desdén, le dijo, un puerco y un pájaro no comen juntos. Gandhi, con calma y astucia, respondió, no se preocupe, profesor, me iré volando, y se cambió de mesa, dejando al profesor furioso y humillado. Decidido a vengarse, el señor Peters vio una oportunidad en el próximo examen. Sin embargo, Gandhi respondió con inteligencia a todas las preguntas. Al final del examen, el profesor le planteó una pregunta capciosa. Si encuentra dos bolsas en la calle, una con sabiduría y otra con dinero, ¿cuál tomaría? Gandhi respondió, el dinero. El profesor, creyendo haberlo atrapado, dijo, yo habría tomado la sabiduría. Gandhi replicó, cada uno toma lo que no tiene. Enfurecido, el profesor escribió, idiota, en el examen de Gandhi y se lo devolvió. Gandhi, sin perder la compostura, se acercó al profesor y le dijo, usted me firmó el examen, pero olvidó ponerme la nota. Esta historia refleja la filosofía de Gandhi. Nadie puede dañarte sin tu permiso. Tu felicidad depende únicamente de ti mismo.